Hoy quiero analizar con ustedes por qué las redes sociales nos vuelven estúpidos. Y no hablo solamente de TikTok e Instagram, que eso ya lo tenemos claro. Hablo incluso del buen YouTube, que se asume que era un lugar donde uno venía a aprender y de paso te entretenías. El tema está en que los algoritmos hacen que tú veas lo que la mayoría de gente está consumiendo. Y podemos estar claros de que la mayoría de gente es estúpida. Porque si la mayoría de gente no lo fuera, viviríamos en un lugar perfecto, en un mundo ideal. Pero la mayoría de gente es estúpida, por lo tanto, el algoritmo nos alimenta con eso que la mayoría está consumiendo. Y eso hace que uno se vaya relajando y cada vez consumiendo contenido de menos calidad. Para darles un ejemplo, porque se me ocurrió esta gráfica hoy día en la mañana. Es como que el domingo en la tarde fuiste a una reunión familiar y te ofrecieron un slide de torta de chocolate. Una tajadita de torta de chocolate y ahora tu algoritmo dice, ah, si lo consumiste el domingo en la tarde, el lunes en la mañana de tu desayuno también vas a querer consumir eso. Y cuando vas a tu mesa de desayuno, te das cuenta que tienes como 10 opciones de torta de chocolate. ¿Qué es lo que tú vas a comer? Sé que hay gente que tiene fuerza de voluntad y va a decir, no, yo voy a comer buena comida, no la torta de chocolate. Pero la mayoría de gente va a empezar a comer más de esa chatarra y lo mismo sucede con el contenido. Si tú por casualidad consumiste una pieza de contenido que era un poquito tonta, relajada, porque tenías estrés en ese momento, ahora cada vez te van a alimentar con más de eso. Y no es coincidencia que cada vez la gente tiene más estrés, que tiene más ansiedad. Porque cuando consumes mucho de ese contenido ya deja de relajarte y más bien empieza a darte más ansiedad y todo lo que está alrededor de tuyo, todo lo que está alrededor de ti se ve aburrido, se ve incómodo. Quieres regresar a ese mundo perfecto que tienes en la mano. Este episodio se me ocurrió, bueno, por varios motivos. Ya lo tenía pensado hace semanas, pero se me ocurrió porque en el camino acá a la oficina, aunque no lo crean, esto es una oficina, me agarró una luz roja en el semáforo. Y había una movilidad, movilidad le dicen acá en Perú a la señora que lleva a los niños al colegio, que recoge a los niños y los lleva. Esta era una pequeña combi con unas 10 o 12 niñas que estaban dentro. Y me percaté de algo, todas las niñas estaban así, con el celular mirando aparentemente historias o videos tipo TikTok y con la otra mano comiendo chips o tipo papitas leyes, algo tipo de comida chatarra. A las 7 y media de la mañana, imagínate, las chicas comiendo solamente comida chatarra y consumiendo esos videitos antes de ir al colegio. Varias cosas puedo analizar, no quiero desviarme del tema del episodio de hoy, pero puedes imaginarte, primero, porque la gente está obesa y segundo, porque la gente no tiene atención. Estás viendo tus videos de TikTok y luego vas al colegio a ver a tu profesor a hablar pajas que nunca vas a usar en tu vida y no es coincidencia que esto hace que después odiemos estudiar y querer aprender, porque estás haciendo todo lo perfecto para que esa persona nunca más quiera estudiar en su vida. Pero aterrizando, pinche introducción de este episodio, aterrizando el tema que quiero compartir con ustedes hoy es ¿y cómo podemos hacer para volver a aprender de una manera divertida? ¿Tenemos que apagar toda la tecnología e ir a bibliotecas? Si quieren pueden hacerlo, pero tengo unas mejores alternativas que creo que es equilibrar el hecho de poder entretenerte y educarte al mismo tiempo y cómo podemos hacer eso sin utilizar algoritmos, pero al mismo tiempo usando la conveniencia de la tecnología. Eso les voy a pasar algunos tips, cómo pueden encontrar a los influencers que realmente le suman valor a sus vidas y no simplemente les hacen clickbait todo el tiempo para tener más atención de ustedes y ganar un par de centavos más en revenue, en ingreso. Y acá otro paréntesis, lo que te paga YouTube por vistas no es ni pincho, solo para darles una idea, cada mil vistas, más o menos, depende de qué mercado tienes, pero te pagan entre 3 dólares a 4 dólares. Es decir, si alguien ve mil videos míos, mil videos, que es más de lo que he hecho en todo este tiempo, me dan 3 dólares. Acá voy a soltar un tip al final de cómo puedes monetizar tus redes de una mejor manera, pero para aterrizar nuevamente, hoy voy a mostrarles cómo encontrar a influencers que realmente te sumen valor. Antes de iniciar, quiero agradecer a mi auspiciador, como siempre, a mi mismo, josebalta.com. Si buscan suplementos, envíos a todo el Perú, incluye mi asesoría en dieta y entrenamiento. Si desean practicar inglés y no ir al prostituto de idiomas y no tener que estar comprando tareas, porque las tareas son muy engorrosas y no les suman valor, pueden ir directamente a inglesparacholos.com. Y si desean mis audiobooks, está todo acá abajo en la descripción de este video. Empezamos, sin más preámbulos. ¿Cuál es la situación? Estaba revisando mi blogger. Antes se usaban blogs. Muchos son jóvenes acá, no recuerdan esa parte del internet. Pero antes que hubiera Facebook, las redes sociales como las conocemos ahora, uno tenía páginas webs y blogs de gente que seguías, de creadores de contenido, y los pineabas, les ponías ping, y en las mañanas decías, ¿qué blogs voy a seguir? Y buscabas. ¿Por qué lo hacías de esa manera? Porque sabías que ese creador de contenido te traía cosas interesantes y podías revisar. Por ejemplo, qué cosa he investigado hoy, qué artículo nuevo, qué tendencia nueva tiene este creador de contenido. ¿Por qué eso hace la diferencia? El hecho de saber que tus seguidores van a revisar tu contenido y que no necesitas hacer una thumbnail, una miniatura, o clickbait, o un título clickbait. Porque eso hace que te enfoques no en mantener la atención de la gente, sino te enfocas más en la calidad de contenido. Algunos van a decir, pero tienes que hacer las dos cosas. Sí es cierto, pero no todos son buenos haciendo las dos cosas. Y hay un culo de gente, más de un 90 o 95% del talento que tiene la información, pero no tiene la habilidad de hacer el clickbait. ¿Cómo podemos? Y eso no solamente pasa en lo que es el formato así de huevones hablando, ¿no? Pasa incluso en la música. Últimamente he estado... Esa es la ventaja de tener un buen Instagram que tengo el chance de textear con mis artistas favoritos de reggaetón. Y uno de ellos me dice, oye, extraño el tiempo en que podías hacer música tranquilo, sabiendo que empezaba suave la canción y poco a poco subía. Ahora todo es lo opuesto. Tienes que empezar fuerte y después huevear para mantener la atención. Ahí viene el tema. ¿Cómo podemos hacerlo? Tenemos que romper la necesidad del algoritmo. Vamos a seguir utilizando algoritmos, pero no como una fuente primaria de información. ¿Cómo puedes hacerlo? Por ejemplo, existen blogs todavía, existen bastantes newsletters. Newsletters son esos que te suscriben y te mandan un correo con la información relevante que tú quieres. Pero mi método favorito, y acá les voy a compartir algo que me ha sido de mucha ayuda estos años, es cuando quiero investigar de algo. O sea, primero tengo en mente qué quiero investigar y luego voy a la computadora. No al revés. No abro YouTube y veo, oye, ¿qué voy a investigar? No, no. Primero, ¿qué me parece interesante? Ok, tipeo ese tema y chequeo los videos que salen, que sigue siendo un algoritmo. Pero por lo general, los influencers que realmente informan van a tocar temas y con títulos que son más aterrizados. No van a poner títulos tan clickbait. Así que vas a encontrar, y me gusta chequear los videos de mayor formato, de mayor formato. Y luego chequeo si esa persona tiene un podcast en audio. Lo empiezo a seguir en Spotify. Aprovecho en recomendar el mío Google Podcast y Spotify. Me encuentran como José Balta o Uncle Balta en inglés. En inglés Uncle Balta, en español José Balta. Entonces, empiezas a seguirlo y después todas las mañanas lo que hago es abro mi aplicación de podcast y chequeo qué podcast han subido mis creadores de contenido favoritos. Ellos no tienen que esforzarse por hacer un título clickbait porque salen todos los podcasts en el orden cronológico. Y hay algo que a veces muchos podrían decir, sí, pero ¿qué sucede? Sí, que es lo que dijo Zuckerberg. Lo que dijo Zuckerberg es, el problema que lo hace cronológico es que ciertos creadores de contenido empiezan a hacer un culo de piezas de contenido y te llenan tu feed. Pero si tú ves que un creador, como muchos están haciendo ahora, te llenan al día con 30 o 40 piezas de contenido que ya, oye, déjame descansar. Bueno, suéltame los huevos, ¿no? Déjame descansar un poco. Si tú ves que un creador está abusando del volumen de contenido, sobre todo sin sumar valor, lo puedes dejar de seguir. Y así, todo el contenido que empiezas a recibir es contenido que te suma valor, no contenido que está para distraerte. Y finalmente, para la parte de los creadores de contenido, porque eso va en ambos lados, no es solamente el que consume, sino también es el creador de contenido, creo que tiene que buscar mejores maneras de monetizar. Ahora último, oye, deberíamos vender productos, siempre debieron haberlo hecho. El vivir de los views hace que te vuelvas, que sacrifiques la calidad de tu contenido por simplemente atención de tu gente. Y para cerrar este bonito podcast de lunes, algo rápido porque tengo que grabar el podcast en inglés, los invito a chequearlo, voy a tocar un tema interesante en una hora más o menos en el podcast en inglés. Entonces, creo que así como muchos se quejan que, oye, estoy estancado en la vida, ¿no? La vida es difícil, sigo ganando lo mismo, no puedo conseguir un mejor trabajo, tengo las lonjas del amor. Así como le digo a la gente, no puedes tener resultados mejores del promedio si no haces cosas mejores que el promedio. Tampoco puedes tener resultados mejores si sigues consumiendo el mismo tipo de contenido que la mayoría hace. Y acá un llamado para la gente de Perú. La gente del extranjero no sé cómo es su entretenimiento local, sus influencers locales, pero acá en Perú hay un culo de, oye, sigo este pata porque hace cojudeces. O sea, dejemos esa vaina, ¿no? Dejemos la vaina de seguir solamente porque hace estupideces y dejemos de compartir al que hace estupideces. Estupideces, la gente no comparte, oye, encontré valor de este podcast, encontré valor de este tipo, voy a compartirlo. No, lo bueno no se comparte, pero lo malo sí se comparte y eso le dice a los influencers, haz más mierda porque la mierda es más negocio. Así que, pequeño episodio que quería transmitir, busquemos la gente que nos suma valor, no la gente que nos lo quita. Espero que les haya gustado, ya saben, si desean contactarme, solamente para negocios. Nada de saluditos, nada, suplementos, josebalta.com, inglés, inglésparachoros.com Y si quieren mis audiobooks de cómo dejar de ser una putita y la eyaculación eterna, todo acá abajo en la descripción de este video. La bendición para todos ustedes y si tienen más temas o comentarios sobre este, pueden dejarlos en la caja de comentarios. Bendiciones. Bendiciones.